También en Texas, los familiares de Melissa Lucio llevaron hoy su pedido de clemencia hasta la Fiscalía del Condado de Cameron. Le piden al fiscal Luis Sainz que sea el héroe de esta madre que lleva 13 años en el corredor de la muerte. Está pautado que para este 27 de abril sea ejecutada, a pesar de las dudas de expertos, sobre su culpabilidad en el fallecimiento de su hijita de dos años. Que quite la fecha del 27, que le dé clemencia a mi hermana o que le dé otra chance para que haga otro trial para ella, para que puedan presentar nueva evidencia. Mañana es un día importante en este caso porque se lleva a cabo una reunión en Austin para hablar sobre la condena de Melissa. Gracias por ver el video.